Bueno, vamos bien. El día de ayer llegaron ya las siete patrullas que se hicieron con la adquisición de recurso propio. Ya están en la ciudad, las tenemos ahí escondidas para que no nos ganen la nota. No les voy a decir dónde, pero ya están en la ciudad. Estamos ahorita haciendo la verificación de que cumplan con todos los requerimientos de lo que se adquirió. Son seis unidades tipo pick-up y una unidad tipo jeep que se van a entregar pronto. Estamos haciendo la verificación para el alta en la oficialía mayor y el alta en el registro vehicular si cumplen con todas las especificaciones de lo que se le pidió al proveedor. Y estamos ahorita en el proceso también en lo que es el comité de compras y adquisiciones de lo que va a ser la compra de los tres camiones de basura. Ya se está haciendo el procedimiento en el comité de adquisiciones. Va a ser una inversión de poco más de 6.3 millones de pesos. Eso en el corto plazo. En lo que respecta al tema del refinanciamiento y el crédito, me parece que hoy convoca la comisión de hacienda en el Congreso. Tenemos buenas noticias. Todo va a viento en popa. El auditor del Estado y los diputados nos dicen que el tema va. Han estado apoyando de manera constante en el tema. De aprobarse en la comisión de hacienda, ya nada más esperaríamos que en el pleno del Congreso se ratifique. Y de hecho, algunas de las unidades van precisamente para lo que es el área de Valle de Las Palmas, Serra Azul, La Romorosa, tal como se había hecho en la planificación. Desgraciadamente, sí tuvimos ese asesinato, homicidio doloso en la zona de Serra Azul. Desgraciadamente, también hay que ser claros con las características del homicidio. La persona que fue encontrada sin vida estaba en una zona donde se encontraron no solamente dos armas largas. Hoy en la madrugada, después de la inspección, en uno de los vehículos se encontró otra arma larga. Ya suman tres armas largas que se encontraron y dos armas cortas. Una que se encontró en el vehículo y otra que traía fajada el oxiso. Entonces, da todas las características de que se trate de un tema de crimen organizado. Ya en su momento lo tendrá que ratificar fiscalía.